Hola Erika, te prometí mi testimonio si mi ansiedad mejoraba y aquí está. De verdad agradezco mucho haber podido contar contigo para curar mi ansiedad. Tu curso me ha sido bastante útil. Sabes que desde hace dos meses no salí a mi casa por miedo a tener un ataque de ansiedad en la calle y ahora sé que puedo salir tranquila porque veo que los síntomas han desaparecido cada día. Sé que no han desaparecido del todo, pero después de haber vivido dos años fatal con la ansiedad, ahora sí puedo decir que he mejorado. Muchas gracias por haber estado ahí.